¡Todo esto es tu culpa! ¡Tienes que librarte de tu basura ahora mismo! Lo sé. ¡Voy a extrañarlos tanto! ¿Realmente los extrañas? ¡No! ¡Seré fuerte! Quizá puedas tomar fotos de toda tu basura. Amigos, antes de deshacerte en ellos... ¡Qué gran idea! Un día, dentro de muchos años, podré mirarlas y recordar a mis... Recordar a mis hermosos bebés. ¡Loco! ¡Digan Perseves! ¡Eso es! ¡Muévelo! ¡Lindo, muy lindo! ¡Ahora dame furioso! ¡Increíble! ¡Ahora cara de caprichoso! ¡Ahora engreído! ¡Eso es! ¡Hermoso! ¡Ah, por favor! ¡Basurero! ¡Supaga mi buen nombre! ¡Adiós, amiguitos! ¡Diviértanse en el basurero! ¡Ven! ¡Ahora que me arruinaste el día por completo! ¡Otra vez! ¡Voy a volver a la cama! ¡De acuerdo! ¡Buenas...